¡Hola melocotones! ¿Cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En el video de hoy, como vieron en el título, vamos a tener un story time. Voy a estar haciéndome un poquito de maquillaje, tal vez contándoles una historia, sí. La historia de mi primera entrevista de trabajo en este país. Es algo súper cómico, súper interesante, así que nada. Pónganse cómodos, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, comentar y ahora sí, vamos a comenzar. Tengo los ojos un poco rojos porque estaba haciendo un make-up look, me desmaquillé y como que cuando usas ciertas sombras se te queda un poco manchado. Igual no me desmaquillé, como lavarme la cara y todo, simplemente me desmaquillé con la toallita. Así que nada, por eso me van a ver el rostro así. No tengo aplicado nada, mentira, tengo aplicada base, he hecho un poquitico de base a modo de corrector. Y lo voy a estar sellando, ya lo sellé un poquitico en las ojeras, pero me falta continuar. Voy a estar sellándolo ahora mismo con este polvo de Huda Beauty que me encantó. Si ustedes saben, yo he dicho varias veces que yo estoy como buscando, o sea, no buscando trabajo, porque no es que cualquier trabajo voy a comenzar, sino que estoy interesado en trabajar en Sephora, Ulta Beauty, esas marcas que son, o sea, esas tiendas que son de maquillaje, que vendría siendo como mi trabajo ideal, vendría siendo como algo que encaja dentro de lo que yo me dedico, lo que a mí me gusta, yo creo que es más lo que a mí me gusta que a lo que me dedico. Es como el maquillaje, tratar con personas, enseñarlos, recomendarles productos, qué sé yo. A mí me gusta muchísimo eso. Y siempre les he dicho a ustedes que lo que más yo disfruto es la organización, organizar productos, mi skin care. A veces yo me pongo, cuando estoy estresado o estoy cansado o necesito un break, me pongo simplemente a organizar mi maquillaje, oyendo música, escuchando algún podcast, cualquier cosa, y eso me relaja. Sí, organizar mi maquillaje, cambiarlo de aquí para allá, de aquí, hacer los lápices aquí, organizarlos por colores. Y yo tengo un maquillaje muy, muy, muy bien organizado y siempre estoy como sacando cosas, poniendo cosas nuevas, en fin. Les estoy preparando incluso un video sobre eso que vendrá muy pronto. Ustedes saben que yo tengo la entrada de dinero de esta, que es mi canal, o sea, que es donde estoy obteniendo ingresos. También tengo el podcast con Daniela, que por supuesto obtenemos ingresos por ahí también. Pero más allá de, o sea, no les voy a decir que vivo súper bien, que me sobre el dinero, pero me da para, qué sé yo, vivir bien, pagar las cositas básicas, y últimamente hasta para guardar un poquito de dinero. Entonces, siempre he querido trabajar por el tema de, yo siempre estuve trabajando, o sea, en Cuba yo llevaba las redes sociales y trabajaba igual. Es algo que aquí, si yo trabajo, me va a robar muchísimo tiempo y no voy a tener la facilidad de hacer tantos videos, no sé, o qué sé yo, invertir tanto en mi negocio. Cuando digo invertir me refiero a tiempo, que es lo que se invierte en YouTube. Tiempo, bueno, dinero también porque tienes que comprar cantidad de cosas, pero en fin. Siempre he querido como tener la experiencia de trabajar aquí, practicar el inglés, qué sé yo, bueno, hablarlo, porque básicamente lo hablamos aquí en casa solamente cuando vienen los niños y cuando estamos así en familia. Me quedaba siempre esa duda ahí de vivir la experiencia de, qué sé yo, trabajar en Sephora también, voy a serles sinceros. Si tú trabajas en esas tiendas, por lo general, qué sé yo, en Zara, cualquier marca en general, te dan un porcentaje de vendedor, como que trabajas ahí, entonces como que te tratan de manera diferente a los demás. Por ejemplo, si yo trabajara en Sephora, a mí me dieran un, qué sé yo, todos los productos, como soy trabajador de ellos, me los venderían con un 30% de descuento, por ejemplo. No estoy seguro que sea ese, no sé, pero me lo darían así. Entonces yo como que, esto ha sido tentador porque decir, mi amor, tú te imaginas yo trabajar en una tienda de maquillaje y poder cogerlo todo a 30%, eso es un regalo. O sea, yo tengo muchísimo maquillaje, les voy a ser sincero, pero qué rico poderte comprar así todo lo que tú quieres. No sé, realmente cuando tú trabajas en algo que te gusta, no lo sientes como trabajo. Entonces yo siempre había estado loco por trabajar ahí, como interesado en trabajar en Sephora. Sephora ahora mismo es mi top one de trabajos que quisiera hacer. Les hablé también de Publix, que yo sé, Publix es más complicado porque es trabajar en un centro, o sea, en un mercado, organizar las cosas o cajeros, como sea. A mí lo que me gusta es muchísimo la organización. Entonces, imagínense ustedes yo que me dedico al maquillaje. Trabajar organizando productos, guiando a las personas. Ríguenme lo que les dé la gana en la tienda, que yo lo voy a organizar hasta el punto que lleve tres días organizando y me vuelva loco y le prenda candela todo eso. Ustedes me entendieron. El caso es que apliqué en varios Sephora, pero son muy particulares, incluso con amistades que me invitaron, o sea, no amistades, sino como que te refieren, personas que dicen, sí, fulanito trabaja aquí y me dio el contacto para empezar. Como que aún así es complicado porque ellos son muy piquis y siempre tienen muchísimas, muchísimas aplicaciones. Yo hice un currículum hermoso, me lo hicieron, espectacular, con fotos, con todo, las cosas de las redes sociales, las skills que yo tengo, las habilidades, los idiomas que hablo, no sé qué. Todas esas cosas, no, cualquiera que me escucha, la chica internacional. Pero bueno, ustedes saben lo que les quiero decir. Hice el currículum súper bien, espectacular, lo entregué todo online, por supuesto. Y como en 12 formas que había aplicado, no me aceptaron, incluso ni a mí, ni a una amiga que fue a aplicar conmigo. Luego apliqué online y lo mismo, como que siempre tienen muchas aplicaciones y aún así siempre está lleno de personas. En fin, yo estaba en esta aplicación, de hecho estoy en una aplicación que se llama Indeed, creo que se llama, que ahí van posteando los nuevos puestos de trabajo que hay, nuevos lugares que están buscando trabajadores y así. Entonces he visto varios Alta, a mí también me gusta Alta Beauty, porque es muy parecido a Sephora, incluso me gusta un poquito más, yo diría, por el tema de que tienen la marca de REM Beauty, la marca de Ariana Grande, que mi amor, tú te imaginas, olvídate de poder comprar todo lo demás, poder comprarme todos los productos de REM Beauty, con descuento, por favor, siempre me ha gustado, además de que, como que hay bastantes por aquí, por mi casa, y como que me queda bastante cerca, la verdad, estaría bastante cómodo. Entonces fui con esa amiga que había ido a Sephora, que a ella también le gustaría trabajar en una de esas tiendas, y, personalmente, nos dijeron que sí, que así es falta, que teníamos que aplicar online. porque eso es otra cosa, que muchas veces, tú vas ahí, y pierdes el viaje, porque, te dicen que no, que debes aplicar online, que todo ese procedimiento es online, en fin, escaneamos un QR, que había ahí en la tienda, hicimos la aplicación online ahí mismo, y como a la semana o algo así, nos dijeron que no, que tenían que dejar ir nuestra proposición, incluso a los dos nos dijeron que no, porque ya tenían otras personas en mente, que no sé qué. Yo me imagino que habrá tantas personas aplicando para eso, o simplemente nos encajamos para el perfil igual. Si tú eres una persona que ha aplicado en varios lugares, incluso en varias sucursales de la misma empresa, y te han dicho que no, no te preocupes, no te asustes, no pienses que no das la taja, que eres tú el del problema, simplemente que hay muchas personas en esto también. Está esto de que para entrar a Sephora, es mejor si tienes una persona que tiene, o sea, una palanca, como decimos en Cuba, que es una persona que te introduce en esto, que te dice, te voy a meter una manager, alguien que conozcas, en todo el mundo funciona así, y es normal, yo entiendo, son empresas particulares, y tengo una amiga, Soña, que le mando un beso, que recientemente le hicieron algo parecido, como que la sacaron del trabajo, del puesto que ella estaba, sin tener ningún problema, para poner a la esposa, o a la mujer de un amigo del dueño, entonces es como, ok, siempre van a quitarte tu lugar, para dárselo a uno, nunca estás seguro, porque al final es así. Como decimos nosotros también, el que tiene padrino, se bautiza. Bueno, después de esto, yo como que dije, ok, a lo mejor no es para mí, a mí me da bien con el podcast, me da bien con el canal, igual, yo quería tener esta experiencia, hacer un poco de dinero extra, porque a veces tengo tiempo libre, igual yo me puedo organizar, aunque me esté matando, pero prefiero guardar mucho más dinero, hacer mucho más dinero, vivir mejor, comprarme lo que me dé la gana, de vacaciones, en fin, sacar a mi familia, todas esas cosas que uno tiene en mente, que, por lo que está trabajando. Entonces, me puse a buscar, y me apareció, una aplicación de Alta Beauty, y me decía que, tenía que aplicar con el currículum, lo mismo que había hecho anteriormente. Yo lo hice, y, después de enviar el currículum, y todo eso, me dijeron que, que habían aceptado, pero que debía ir ahí, o sea, tenía que ser presencial, para pasar como una segunda ronda, algo así, y ellos hacerme una entrevista, en persona. Ok, yo dije, perfecto, te daré la cita de la entrevista, era como dos semanas, de antelación, cuando me dieron la cita, yo me preparé, dije, bueno, ok, falta bastante, ni siquiera lo pensé. Fue de hecho, hace dos días, de que grabé este video, a las cuatro y media de la tarde, tenía la cita. Yo, la verdad, estaba emocionado, porque, a mí me gustan muchísimo, las tiendas de maquillaje, ya lo dije, es una de las metas que tengo aquí, entrar a trabajar, en una de las tiendas de maquillaje, y aunque no sea, qué sé yo, voy a estar cinco años trabajando ahí, porque en el momento, en que a mí las redes, me den mucho más dinero, o yo pueda subsistir muchísimo mejor, con las redes, ya yo, me relajo, y es entendible también, tampoco es una cosa, que me haga muchísima falta, hay una diferencia, en cuanto uno necesita el trabajo, desesperadamente, que no tienes otra fuente de ingreso, y a cuando tienes más fuentes de ingreso, y es como una alternativa, que vas a hacer, como un extra, que quieres tener. Yo me preparé, el viernes, me vestí, me puse, y les voy a ser sincero, yo me puse la ropa más casual, que yo tenía, quería ir elegante, o sea, no elegante, bien vestido, pero tampoco demasiado, como que dijeran, este niño, se arregló aquí para impresionar, no sé, yo no he ido a muchas entrevistas de trabajo, en Cuba, las entrevistas que había tenido, no eran como entrevistas formales, era básicamente, es que en Cuba te dicen, ven, pasé tu una entrevista de trabajo, que tú vas a poner un pantalón, un pullover, y ya, en fin, yo casi siempre me arreglo para el podcast, me he visto normal, casual, y ese día habíamos grabado en la mañana, Daniela y yo, grabamos el viernes, tenía puesto un pullover, un pantalón, y el jueguito, que es una chaquetica cortica con el pantalón, y unos tenis Nike, simplemente, me puse esa ropa, porque no tenía más nada así que ponerme, fue lo primero que vi, terminamos de grabar, como a las 12 y pico, 1 y pico, vamos a decir, 1 de la tarde, y yo vine para la casa, almorcé, la entrevista de trabajo era a las 4 y media, y yo dije, bueno, hoy yo no puedo llegar tarde, no puedo quedar mal, porque bueno, de contra que es la entrevista de trabajo, al primer momento en que me van a ver, la primera impresión, voy a llegar tarde, no puede ser, eran, como les dije, 1 de la tarde, faltaban 3 horas y media, para la fecha, o sea, el horario de la entrevista, y yo dije, tengo muchísimo tiempo libre, pero que pasa, si yo salía de mi casa, a las 3 y media, porque el lugar no está tan lejos, nosotros vivimos bien cerca de, Brickell Bay, como bahía de Brickell, Brickell Downtown, todas esas cosas, literal caminando en 5 o 7 minutos, estamos ahí, súper cerca, entonces, ¿qué pasa? El lugar no estaba tan lejos de aquí, estaba como a 25 minutos, pero tú pones 25 minutos, pues la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, que se ve, a las 10, 11 cuando no hay tráfico, y luego lo pones en la tarde, 3 y pico, 4 de la tarde, y te puedes demorar una hora, en vez de media hora, entonces yo dije, si yo esperaba a las 4 de la tarde, para salir, un viaje de 25 minutos, llegaría a las 4 y 25, que viene siendo el horario perfecto, porque bueno, 5 minutos antes, ni muy temprano, ni muy tarde, entonces dije, no me puedo arriesgar, porque el tráfico aquí, es una cosa, la verdad, impredecible, un día te dice que te demoras 20 minutos, otro día te dice 40 minutos, y así, es una cosa loca, la verdad, yo me quedé con la ropa que tenía del podcast, yo dije, ay, no me quiero arreglar, no me quiero vestir, voy a ir casual, voy a ir sencillo, me quedé con ese pantalón, un pantalón de mezclilla, ese que tiene, uno sí que tiene estilo mugler, así que nada de mugler, pero bueno, ese estilo, es una gorra adidas, muy parecida a esta, tenía un abriguito adidas, y yo dije, no puedo ir con estos pelos parados, porque si ya ha entrado la cita, me van a ver con todos los pelos así, imagina tú que va a decir esta gente, no, este niño parece un homeless, yo no lo quiero aquí, yo tenía esa como, incertidumbre, esas dudas en la mente, que decía, a qué hora yo salgo, porque es la una de la tarde, si yo salgo ya, por supuesto, llego muy temprano, a esta hora, si es bueno que salgue, llego en 20 minutos, 25, como dice el GPS, pero igual, voy a tener que esperar, desde la una y media, hasta las cuatro y media, tres horas ahí sentado esperando, o por ahí por el lugar, no sé, es una pérdida de tiempo muy grande, y yo básicamente, qué sé yo, ese tiempo lo puedo emplear, haciendo las cosas de la casa, editando, cualquier otra cosa, y dije, bueno, yo no puedo perder tres horas de mi vida, esperando ahí, para una cita de trabajo, porque me voy a coger el tráfico, o sea, porque si salgo más tarde, llego, me demoro mucho más en el viaje, entonces, bueno, empecé a buscar, y dije, coger un Uber, ahora mismo es perder el dinero, porque tienes que gastar 20 dólares, para estar esperando tres horas, no quiero, no lo voy a hacer, definitivamente, no era algo que estaba en la mente, no era algo que yo quería hacer, entonces, a mí nunca, desde que yo llegué, yo en Cuba, se lo juro, yo en Cuba, antes de que el transporte se pusiera malo, yo adoraba coger guaguas, a mí siempre me ha abusado muchísimo la guagua, porque, no vas tú manejando, obviamente, va parando, sabes en qué parada tienes que quedarte, te da tiempo, qué sé yo, escuchar música, ver una serie, es como que, un momento para conectar, en que tú pierdes responsabilidad del volante, de a dónde vas, tú simplemente tienes que bajarte, y ya, es como muy cómodo, entonces, yo siempre aquí había tenido la curiosidad, de montarme en una guagua, porque en Cuba yo cogía guagua, para todo, o sea, yo estaba en el proceso de ahorrar dinero, para venir para acá, y yo prefería, montarme en una guagua, hacer una cola, antes de que hasta el 100 pesos un carro, pues 100 pesos era un dólar, en ese entonces, ¿entienden? Entonces, como que, no sé, yo siempre he sido muy de guagua, siempre he sido muy ahorrador, mi esposo me dice, yo te llevo, no te preocupes, incluso estaba aquí en la casa, pero igual, me iba a llevar a las 2, 3 de la tarde, para luego, coger un tráfico de vuelta, horrible, o quedarse ahí esperándome, no sé, no quería que fuera de esa manera, y también quería independizarme un poco, y entré a la aplicación de Miami-Dade, Transportation, creo que se llama, en fin, la de transporte de Miami-Dade, compré un ticket, para el día, que valía como 6 dólares, una cosa así, de 24 horas del transporte, ida-vuelta, puedes usarlo cuantas veces tú quieras, pero solo dura un día, el pasaje de ida solamente, vale como 2.80 y pico, entonces dije, bueno, si yo voy a ir, y a lo mejor tengo que virar, porque a esa hora, 4 y media, 5 de la tarde, que yo salga de la entrevista, el tráfico está horrible, todo el mundo sale del trabajo, voy a coger un Uber por gusto, porque me voy a demorar muchísimo, voy a gastarme 20 y pico, 30 y pico, hasta 40 y pico dólares, por el tráfico, prefiero no hacerlo, entonces, vamos a coger el pasaje, de ida y vuelta, aproveché, yo les digo, estaba loco, por notarme la guapa, porque yo veía las guapas aquí, vacías, o sea, las personas en los asientos normales, no esa, uno está acostumbrado en Cuba, a montarte en una guapa, y que te pongan un grajo aquí, que te peguen el nepe aquí al lado, la otra fajándose con el marido por teléfono, que si se fajan por un asiento, que si dejan para sala, cayendo esa chancletaza al lado del chofer, porque una tiene el asiento de la otra, personas enganchadas en la ventana, uno metido en el tubo escape, otro en el techo con la bicicleta, todas esas locuras, entonces, ver esas guapas aquí, a mí, yo decía, yo necesito, te lo juro que necesito, probar el transporte, porque aire acondicionado, la guapa como que, no sé, una prosperidad, una comodidad, la gente sentada, todo el mundo en plan, en silencio, yo veía todo como muy calmado, muy de película, sí, la verdad, y es así, entonces, bueno, voy corriendo para la guagua, me monto, como a las 3 y 4 de la tarde, la guagua me decía, que se demoraba, una hora y 20 minutos, en llegar, me monto en la guagua, la guagua espectacular, muy buena, pero mi amor, aquella cosa, para en todas las esquinas, yo no te estoy diciendo, todas las esquinas, como una manera de hablar, no, cada esquina, tú sabes lo que es cada esquina, cada 100 metros, tiene una parada, mi amor, aquello para más que nepe, de actor no por, una cosa loca, yo decía, yo me monté diciendo, bueno, una hora y media, será porque es muy lejos, o no sé, la guagua tiene que parar más, no es lo mismo que un carro, va despacito, que no sé qué, no mi amor, se echaba la una, se echaba la hora y media, de ida, porque aquello para en cada esquina, yo decía, la gente aquí no puede caminar 3 cuadras, yo entiendo que hay personas mayores, que son los que mayormente, cogen el bus, pero es una locura, parar cada 5 minutos, parar a cada rato, ahí mira, cuando dice, ay, está corriendo velocidad, va a ir más rápido, a frenar, entonces la guagua tiene como unos cordelitos, que la gente ala, y es como para que se bajen, y si no, si no lo alan, por supuesto que, la guagua no para, y continúa, pero mi amor, cada persona se baja en cada cuadra, es una cosa loca, una señora literal, cogió la guagua, para ir de una esquina, a la otra, yo dije, pero qué es esto, y después dicen, cunes vago, señora, me dieron ganas de decirle, usted no se ha visto ese cuerpo, que usted tiene, que necesita hacer ejercicio, que necesita caminar, a Tai Chi, camine, corra, no sé, educación física, señora, por favor, para una parada, yo me quedé loco, porque yo miré para atrás, y todavía la parada estaba ahí mismo, como a 50 metros, yo dije, qué es esto, cuántas paradas hicieron esta gente, medio camino, yo veo que eran ya las 4 de la tarde, y decía que en la aplicación, que yo llegaba a ese lugar, a las 4 y 45, o sea, 15 minutos más tarde, mi amor, ya el tráfico se estaba poniendo pesadito, y había más carros, en la vía, y yo decía, si esto se complica, no voy a poder llegar temprano, ni en Uber, bueno, me tuve que bajar, ya llegando casi como, bueno, casi no, llegando allá, como estábamos como a 15 minutos, una cosa así, me bajé, o sea, 15 minutos en carro normal, les digo, pero en Guagua todavía me faltaban como, media hora, una cosa así, eran cerca de las 4, y yo decía, o lo cojo ahora, o voy a llegar tarde, tuve que tomar la decisión ejecutiva, de bajarme de la Guagua, coger un Uber, que me costó como que se, una Ubería, como 14, 15 pesos, para llegar a tiempo, cogí el Uber, igual se demoró un poquito por el tráfico, la media hora que teníamos, mi amor, el Uber, en lo que llega el Uber, y no sé qué, me monté en el Uber como a las 4 y 8, una cosa así, y el Uber se demoraba 20 y pico minutos, lo que normalmente serían como 10, 15 minutos, desde donde yo estaba, a ese lugar, se convirtió en casi media hora, incluso, cogí el Uber, llegué a las 4 y 31, y yo decía, qué pena yo llegar ahí, entrar, al momento vi el Alta, súper lindo, así súper grande, y dije, qué pena yo llegar, y que ya estén en la reunión, o que sepan, somos poquitos, no sé, somos 3, 4, 5, y que esa gente diga, llegaste tarde, fulanito, no sé, entienden, era como raro, ya de por si yo no me sentía ni bien con el outfit, iba llegando tarde, todo iba siendo un desastre, porque yo dije, no puede ser que la primera entrevista, yo llegué tarde, ya esto es un no, entienden, entonces, voy entrando a la tienda, y cuando entro así, veo una cantidad de muchachas, todas vestidas de negro, eran como 10 muchachas, una cosa así, todas vestidas de negro, algunas maquilladas así, había una muchacha, que tenía hecho como una sombra así, morada, naranja, roja, unos punticos, pero a ver, no es por ser malo, y ser criticón, pero mal hecho, muy mal hecho, yo sé que mis maquillajes, no son los más espectaculares del mundo, ni soy profesional, ni nada de eso, pero mi amor, lo que ella tenía hecho, era una cosa horrible, no les puedo explicar, literal, una persona que no sabe maquillarse, que se encontró los productos, y dijo, yo me tengo que tirar un maquillaje espectacular, para que esta gente vea mis skills, mis habilidades, se metió, rara, rara, unas cosas así, y se hizo unas estrellitas, ni siquiera una estrella, era como una cruz así, rara, unas rayas aquí pintadas, como que eran lágrimas, que yo la miraba, y yo quedaba así como, perdón, señorita, ¿a dónde va usted con ese estalaje, esa pinta que usted tiene? En fin, me sorprendió muchísimo, porque, déjeme ponerme más blush, a ver hasta dónde puede llegar esto, me sorprendí, porque es que no lo esperé, o sea, tú vas a una entrevista de trabajo de maquillaje, yo entiendo que a lo mejor tengas que estar maquillada, pero mi amor, bien maquillada, tú tienes que entender que si tú no sabes maquillarte, que eso es un consejo que doy, si tú vas a una entrevista de una tienda de maquillaje, o algo así, y no sabes maquillarte, haz lo que tú sepas, no quieras inventar, y hacerte algo súper llamativo, y súper fuerte, porque al final de cuentas, esa gente sabe lo que están haciendo, y se dan cuenta si tú sabes o no, entonces, yo no me fui con las cejas peinadas para arriba, dije, me podía haber hecho un súper maquillaje, para que ella dijera, oh, este muchacho sabe, este muchacho está espectacular, pero realmente fui, con mi rostro mira, con nada, bueno es que tampoco necesito nada, en fin, fui simplemente las cejas peinadas, ni me las pinté ni nada, no tenía ganas de nada ese día, lo siento, que tenía que haberme esforzado más, lo sé, pero bueno, hasta ahora no hemos visto el resultado, llego, y veo esa cantidad de muchachas todas arregladas, hi, estás aquí para la cita, todo eso en inglés, y yo, sí, ustedes también, sí, sí, y yo me quedé así como pensando, y dije, ay Dios mío, reviso el email que mandaron, y no decía nada de ir vestido de negro, de ir maquillado, de ir arreglado, y les pregunto a ella, les dije, vean a quién dijo que había que venir vestido de negro, no recibí el memo, como que la información, y me dijeron, oh, no, 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 es que como aquí se trabaja así, vestido de negro, como aquí, esta es la vibra del lugar, arreglado, vestido de negro, no sé qué, todas quisimos venir así, y yo me quedé como, ay por Dios, igual yo estaba resaltando, porque delante de todo el mundo vestido de negro, yo era como que, yo y otra muchacha, los únicos que estábamos usando mezclilla, que era ropa fuera de lo convencional, que estaban usando ellas, y yo me quedé como que, ok, ya por lo menos por esta parte estamos resaltando, viene la señora, literal, la señora era la muchachita, a las 4 y 32, literal, un minuto después de que yo llegué, y yo dije, uff, menos mal que no ha llegado, no ha preguntado nada, no se dio cuenta de que llegué tarde, mi amor, ya por lo menos me relajé, porque dije, ok, el gasto del Uber, el hacer mayor de la travesía en Guagua, el explorador, el Dora contigo con botas, al menos rindió frutos, y llegué temprano, estoy bien en la entrevista, llega, nos dice, bueno, vengan 5 por favor, vamos a, en inglés, vamos a tener grupos de 5, para hacerlo más rápido, los 5 primero vengan para acá, salen 4 chicas, y yo me quedo como, oh, antes de eso, veo una chica que se está riendo, me mira así y se ríe, y yo como que, ok, que tengo que, doy risa, no sé, me miro en un espejo ahí, no tenía nada, no tenía los pelos parados, no tenía nada, y dije, bueno, no tengo nada, porque me había quitado la gorra al entrar, viene así cuando yo la miro y me dice, Adrián Pichi, yo te sigo y veo todos tus videos, y yo, ay, gracias, momento ahí me relajé, porque dije, ok, no tengo ningún problema, es que ella me conoce, ella me sigue, que por pocas veces me pasa, y me encanta cuando me pase, no tengan pena, la verdad, entonces yo como que, me acerqué a ella, empezamos a conversar rápido, en ese poquito tiempo que había ahí, como poniéndonos al día, así que, qué es esto, no sé qué, han preguntado algo, y me sentí más cómodo, más relajado, de que estaba con alguien, del entorno, porque yo pensé que todo el mundo habla de inglés ahí, en fin, me pongo a hablar con ella, no sé qué, dijeron, cuál es el orden, no sé qué, yo dije, yo lo que sé, es que soy el último que llegué, así que bueno, ustedes vayan delante, salieron cuatro chicas, entre ellas, la suscriptora, vamos a ponerle, no me acuerdo el nombre, vamos a ponerle Tania, por ejemplo, entre ellas Tania, tres chicas más, y la manager se va con ellas, y regresa, y dice, me falta uno, por favor, me falta una de ustedes, por favor, que vengan conmigo, porque son cinco, y solo fueron cuatro, entonces todas se miraron así, yo dije, cabrón, cualquiera de ustedes, yo llegué de último, así que, por mí no se preocupen, y todas me miran así, y dicen, bueno, ve tú, ve tú, no te preocupes, no sé qué, fui yo, de lo que nadie quiere ir, perfecto, me fui yo por ahí para allá, y nos sientan en una silla, y yo que fui el último que llegué, el último que se unió a ese grupo, me pusieron en la silla, uno, imagínense ustedes, haciéndome las preguntas, a mí de primero, porque la manager estaba como, estaba yo aquí, y empezaba, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, entonces, ella estaba parada aquí, y era, fueranito, y así respondía, entonces, lo primero que preguntó, fue la información de cada uno, o sea, nombre, número de teléfono, y después de eso, me acuerdo que, de uno en uno, y preguntó, la experiencia de trabajo, que tenía cada uno, en inglés, entonces, una de las muchachas, se trabó, y le dijo, puedes hacerla en español, si quieres, y yo como, ok, niña, hablo español también, teníamos que haber empezado en español, desde el inicio, pero como yo veía todo el mundo, hablando inglés, yo ya había hecho inglés, ya me fundí, ya y me quedé, con el chip del inglés puesto, y entonces, ella dice, qué experiencias laborales tienen, y yo, bueno, le conté, que si en gastronomía, que si trabaja en esto, que si trabaja en lo otro, rápido, porque ahí no es que te puedes poner, te da mucha muela, es como que rápido, ¿por qué quieres este trabajo? y le dije, bueno, mira, yo quiero este trabajo, porque yo me dedico a las redes sociales, a hacer reseñas de productos, entre muchísimas otras cosas, siempre estoy probando productos, recomendando, haciendo reseñas, entonces, me gusta esto, me gusta muchísimo el maquillaje, me gusta tratar con las personas, conversar, recomendar productos, y creo que encaja muy bien, dentro de lo que a mí me gusta hacer, y es como un sueño que tengo, trabajar en una de estas tiendas, pero entonces, alguna vez, habíamos tenido alguna experiencia negativa, trabajando, a esa hora, mi amor, tú tienes que meterle para atrás, al carrete, y yo decía, yo tengo experiencias negativas, pero si yo les cuento a ella, las experiencias negativas en Cuba, imagínate tú, me tuve que poner a inventar, no inventar, lo llevé a la gastronomía, le dije, mira, yo tuve una experiencia con un compañero, que una vez estaba en el teléfono, todo eso en inglés, estaba en el teléfono, y no tomaba las órdenes, y entonces, todos los pedidos de él, se estaban atrasando, y nosotros les decíamos, o sea, que lo hiciera, que trabajara, y respondía con mala forma, tenía mala actitud, entonces, nada, para evitar un problema, lo dejamos ahí, tomamos sus órdenes, adelantamos el trabajo, y luego de que pasó todo, y se calmó, le avisamos a la manager, y bueno, lo regañó, tomó medidas con él, y todo se arregló, oh, muy bien, esa es la mejor situación, la mejor solución, que pudiste haber hecho, muy bien, me gusta, le preguntó a todos los demás, y yo me decía, que descarados son, yo poniendo el pie, de lo que tienen que decir, como que respondiendo la pregunta, y ellos elaboran una similar a la mía, y ya, yo dándole el chivito a la gente, siendo el primero en cabecilla, el último que llegó, el primero que tenía que hablar, estaba nervioso, porque yo decía, ay Dios mío, si yo me traigo, o sea, no es lo mismo defenderte en inglés, y hablar en inglés, que ya después, cuando tú vas, yo decía, Dios mío, la siguiente pregunta, cuál va a ser, yo estaba ya dudoso, pensando, yo decía, que van a preguntar a esta niña ahora, yo me acuerdo que después de eso, preguntan los horarios disponibles, que tienen para trabajar, y yo, yo no tengo ningún problema, con los horarios, yo puedo trabajar, las 24 horas al día, noche, a ver temprano, cerrar tarde, no me importa, yo puedo trabajar, no me interesa, y la chica del lado mío, la que estaba llena de maquillaje, con toda esa cara de ella, que era un atatac, la verdad, era un atatac, era como si mi sobrinito, hubiera cogido, y hubiera pintado toda la cara así, de ella, y ella se lo hubiera dejado, en fin, le preguntan por el horario, y ella dice, a ver, yo, todo eso es inglés, yo, puedo trabajar, temprano en la mañana, y tarde en la noche, pero, a las 4 de la tarde, no puedo trabajar, porque de 4 a 5, tengo escuela, puedo regresar, cuando me incorporé de la escuela, de lunes a viernes, los sábados, no puedo trabajar, porque soy religiosa, y tengo que ir a la iglesia, nosotros no trabajamos los sábados, el domingo en la mañana, tengo iglesia, y yo como, ok, señora dueña de la cadena, ¿a qué vino entonces? ¿usted quiere trabajar, o vino, porque tenía mucho tiempo libre, y quería ir a una entrevista, cómo tú vas a ir a una entrevista de trabajo, y no puedes trabajar, ni el 50% del tiempo prácticamente, esas tiendas abren, 9, 10 de la mañana, creo, puedes trabajar de 9 a 4, por ejemplo, vamos a decir, que es un horario de 7 horas, te vas para la escuela, ya, de lunes a viernes, porque no vas a trabajar, de 5 a 10 que cierras, 5 horas, a menos que sea un part time, entonces el sábado no puedes, porque me imagino que sea adventista, adventista eso del séptimo día, que se yo, no sé qué día es el de los adventistas, lo siento, no estoy al tanto completamente, de esa religión, en fin, era el único día, que no podía trabajar, y el domingo por la mañana, tampoco, mi amor, pero si eso es cuando te digan, que tienes que abrir, imagínate tú, si tú vas a transformar, y ajustar el horario, de los que ya trabajan ahí, a tu horario, no, tú tienes que ajustarte, el horario de ellos, yo entiendo que eso es escuela, su religión, esas cosas, pero imagínate tú, la pobre, yo decía, ah, saliendo eso por su boca, la mano decía así como, ok, y yo me daba cuenta, que eso era como diciéndole, ay mami, primera eliminada del casting, fíjate, ella hablaba, y yo decía, me daban ganas de decirle, fulano, tú estás segura, pero, ¿a qué viniste? explícame, ¿a qué viniste? tenía ganas de gastar el Uber, y en ese momento, yo maquinando, yo decía, ah, porque eres cristiano, y tienes esa cara toda pintorreteada, como si no hubiera un mañana, no es que, no es que las cristianas no se maquillen, yo sé que se maquillan, pero aquí, es que era fuerte lo que tenía, yo voy a ver si encuentro algo, y se los pongo, porque es que, es demasiado fuerte, yo no les puedo explicar, después de eso, bueno, nos dijo que ya nos despidiéramos, que no fuéramos, que no sé qué, todo muy bien, que nos iban a contactar, dentro de dos días, hasta cinco, puede demorarse la respuesta, y nada, vamos a ver, estamos en respuesta, aún no me han mandado el email, ya pasaron dos días, igual, si me cogen perfectamente, súper contento empiezo, si no, también, yo tengo mi entrada de dinero, tengo mi trabajo, pero, era algo que quería hacer, y es algo que quiero hacer todavía, voy a seguir intentando, por supuesto, mayormente, prefiero Sephora, pero igual, me encanta cualquiera de los dos, yo podría trabajar en cualquiera de los dos, soy una persona, completamente capacitada, en fin, solo hay que seguir tratando, para estos puestos, aplican muchísimas personas, así que, imagínese, eso es como cuando haces un casting de modelaje, que tienes que continuar, aunque te digan que no, porque nunca sabes, cuándo te van a aceptar, así que nada, salí de ahí, eran ya mi amor, literal, llegué a las cuatro y media, a las cuatro y treinta y dos, nos entraron, a las cuatro y treinta y seis, más tardar cuatro y treinta y ocho, ya estábamos afuera, porque la entrevista fue bastante rápido, yo creo que no demoró ni diez minutos, salí como a las cinco menos veinte, cinco menos cuarto, una cosa así, me despedí de la suscriptora mía, me quedé parado fuera de la tienda, que era como en un shopping center, así grande, puse para la aplicación de Uber, y me demoraba de ahí a mi casa, cincuenta minutos, me salían treinta y cinco dólares, cincuenta minutos, una cosa que normalmente estaba a veinticinco, el tráfico en Miami está horrible, la verdad, pero horrible, dije bueno, en fin, ya tengo el pase de la guagua comprado, tengo tiempo, vaya en lo que vaya, me voy a demorar, porque imagínense, los carros van así, que más da una guagua que pare, bájense, pare, bájense, es lo mismo, entonces dije, me voy en la guagua de vuelta, yo no voy a gastar treinta y cinco dólares, por una hora de mi tiempo perdido, y bueno, la guagua decía que se demoraba una hora y media, lo mismo que para venir, os voy a contar en la guagua, divina, estaba un poquito más llena de personas, había bastante más personas, obviamente la gente salió del trabajo, no sé qué, la estaba cogiendo, pero me pareció bastante cómodo, la guagua me encantó, aire acondicionado, ponen unas pantallitas, poniendo que se yo, comerciales, televisión, ponen el radio con música, una cosa bajita así, calmada, no ponían reggaetón, sobre todo eso me encantó, y bueno, les tengo un videíto preparado para ponérselo sobre eso que hice, aprovechando el viaje, me encantó la verdad, yo lo adoré, pero lo malo es que se pierde muchísimo tiempo, en la guagua pierdes todo el tiempo de la vida, porque aquella cosa, le estoy diciendo que para mucho, y no pueden ni imaginarse la magnitud, de cuánto para aquello, en fin, si empiezo a trabajar, para poder contarles todos esos story time, cómo es trabajar en Ulta, en Sephora, cómo es organizar las cosas, cómo es el tema interno, revelar todos los secretos de la compañía, mentira, qué confiable sería yo, si formara todo eso, pero no, no lo vamos a hacer, hasta aquí llega el story time de hoy, salí de mi casa, a las, tres de la tarde, tres y pico, y llegué como a las, seis y pico de la tarde, fue horrible, tres horas de viaje, porque, la entrevista me demoré más, yendo de mi casa a la parada, que haciendo la entrevista, espero que les haya gustado este story time, que se hayan entretenido, que se hayan divertido, los quiero muchísimo, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, comentar, y nos vemos en el siguiente, bye, bye, y nos vemos en el próximo video,